Buenas noches jóvenes, vamos hoy a hacer la primera ponencia en línea de lo que es la materia de embriología. Según recuerdo, si no me falla la memoria, lo último que vimos fue fecundación y nos quedamos en el momento en que el huevo llega a la cavidad uterina para implantarse e iniciar lo que va a ser la segunda semana de gestación. Espero ser claro por qué digo la segunda semana, pero para ser más descriptivo todavía recordaremos una de las últimas láminas que vimos en clase, que es esta que está aquí. Les mencionaba yo que durante la fecundación se unen el espermatozoide y el ovocito secundario después de una serie de reacciones bioquímicas que permite al espermatozoide pasar la corona rariada y la zona pelúcida y ya una vez dentro el espermatozoide, el ovocito secundario termina su segunda meiosis dándonos lugar a lo que es el óvulo maduro y el primer cuerpo polar y el núcleo del espermatozoide que ahora se llamará pronúcleo masculino que es un núcleo haploide, así que trae 23 cromosomas, quedará siempre dentro de lo que es ahora el óvulo maduro cuyo núcleo también haploide se le llamará pronúcleo femenino. Ambos pronúcleos se unen y al unirse de ser dos células haploide se convierten en una célula diploide que entra rápidamente en una etapa G1, luego en una etapa S para duplicar su DNA y luego entra a la G2 y finalmente a la etapa M para dividirse. Cuando la célula, cuando es una sola célula, cuando es la nueva célula que se ha formado a partir de la unión de los dos gametos, se le llama cigoto, que en algunos libros viene con C, en otros libros viene con Z, supongo yo que ambas acepciones son correctas, pero bueno, lo importante es que este cigoto dura aproximadamente unas 24 horas y luego viene la primera división mitótica dentro de la zona pelúcida, esta es la zona pelúcida, recuerden que comentamos que la corona radiada desaparece rápidamente, esta es la zona pelúcida, la zona pelúcida prevalecerá hasta que llegue el huevo a la cavidad uterina y aquí vemos al final de la primera mitosis a la cual llamamos segmentación, la formación de dos células, las primeras dos células, aquí ya no se llama cigoto, aquí ya es un huevo, cada célula recibe el nombre de blastómero o blastómera, aquí ven ustedes las, pues las primeras dos blastómeras, aquí ven ustedes los dos cuerpos polares, estas todas las blastómeras se dividirán por mitosis y formarán la etapa de 4, luego estas 4 se dividirán y ya serán 8, luego estas 8 se dividirán y ya serán 16, aquí vemos de color azul verde lo que es la zona pelúcida todavía limitando y manteniendo unidas a todo este grupo de células, este grupo de células que en algunos libros dice que son 32 pero pueden ser más, no pueden ser 32, 64, 128, lo importante es que están compactas, están muy pegadas unas con otras, estas células de la mórula son células totipotenciales, ¿por qué células totipotenciales? porque tienen la capacidad, estas son las verdaderas células madre, porque tienen la capacidad de convertirse en cualquier tipo de célula, lo explicaremos más detalladamente un poco más adelante. La mórula se forma más o menos al cuarto día, después de la fecundación, y cuando llega a la cavidad uterina penetra líquido uterino a su interior y esto hace que esa mórula forme una cavidad que se va a llamar cavidad del blastocisto, cavidad del blastocisto. Esta cavidad del blastocisto, que es la que vamos a señalar aquí, perdón, se mueve un poquito esto, esta cavidad del blastocisto, que es esta, está compuesta de líquido uterino que penetra y esto hace que lo que fue la mórula se divida ahora en un huevo, en una estructura, que va a tener un grupo de células que se quedan en la periferia, dándole límites a este huevito y dándole forma, este grupo de células que se quedan en la periferia reciben el nombre de trofoblasto, este es el blastocisto temprano, es decir, cuando recién se forma. La cavidad se llamará cavidad del blastocisto o también se le llama blastocele. Y algo sumamente importante es un cúmulo de células que quedan en un polo, agrupadas entre ellas, en un polo, es decir, en una de las partes, ya sea arriba, abajo, a la derecha, izquierda, etc. Y este grupo de células recibirán el nombre de masa celular interna o también conocido como embrioblasto. Tanto las células del embrioblasto como las células del trofoblasto serán células pluripotenciales. Las células del embrioblasto serán encargadas de formar todo el embrión, mientras las células del trofoblasto serán las encargadas, como veremos sobre la plática, serán las encargadas de formar la placenta. Aquí tenemos una imagen semi-tridimensional de lo que es el blastocisto. Ya dentro de la cavidad uterina, aquí tenemos el embrioblasto, este grupo de células, lo mismo que todas estas que están viendo ustedes acá, constituyen el trofoblasto y esta sería la cavidad del blastocisto. Una vez que llega el huevo y se convierte en blastocisto, aquí lo tenemos, hace contacto con el endometrio. Generalmente lo normal es que haga contacto en la región del fondo uterino o en el cuerpo uterino, pero en la parte más alta, lo más lejano posible a el cuello del útero. Y aquí tenemos nuevamente el blastocisto con su cavidad, su cavidad del blastocisto, que la estoy aquí marcando, sus células del embrioblasto o masa celular interna y todo lo que son las células del trofoblasto. Obviamente, como las células del trofoblasto son las más externas, son las que van a hacer contacto con el endometrio. Y este punto donde hace contacto el trofoblasto con el endometrio siempre será el punto donde inmediatamente por debajo de él está el embrioblasto, como lo vemos aquí. Es decir, no va a ser el sitio este donde no hay nada ni eso, siempre será el punto donde está el embrioblasto y a esto se le denomina polo embrionario. Es decir, el polo embrionario es el sitio o el polo o la región donde está la masa celular interna que formará al embrión y que es el punto donde hace contacto con el endometrio. Ustedes pueden ver aquí el endometrio que es un endometrio muy vascular. Estos son capilares ricos en sangre arterial. Son ramas de las arterias espirales. También pueden observar la gran cantidad de glándulas secretoras, glándulas exócrinas productoras de nutrientes. Esta es otra glándula. Todas estas glándulas se encargan de proveer o se van a encargar de proveer de nutrientes al embrión o a lo que es todo el saco embrionario. Le llamamos saco embrionario al blastocisto, que luego va a evolucionar para convertirse en otras cosas que explicaremos. Entonces, la nutrición la recibirá de las glándulas, la oxigenación la recibirá de los capilares. Como dice el sexto, o mejor dicho, el texto. Hacia el sexto o séptimo día, después de la fecundación, el huevo en forma de blastocisto llega a la cavidad uterina y se divide en tres regiones que ya explicamos. El trofoblasto, que corresponde a la cubierta celular, que corresponde a esta cubierta celular, que limita la esfera del blastocisto. La cavidad del blastocisto, que adelantándoles un poquito le diré, esta cavidad del blastocisto va a ser de gran importancia porque se convertirá en el saco vitelino, como dice aquí, y este saco vitelino eventualmente se va a convertir en lo que es el tubo digestivo y el tubo respiratorio del embrión. Y la tercera estructura del blastocisto es el embrioblasto, más el celular interna, que ya explicamos, es esta que está acá en un polo, que representa un grupo de células que se aíslan y que eventualmente se convertirán en el embrión. Bien, aquí estamos, recuerden, entre el sexto y el séptimo día, es decir, ya transcurrió la primera semana desde el momento de la fecundación. Estamos por iniciar la implantación. Esta imagen nos muestra, de una manera muy semejante a la imagen anterior, cómo el blastocisto hace contacto con el endometrio, pero quiero que noten ustedes cómo tenemos esto que ven ustedes aquí, que es parte del trofoblasto que se va internando en el endometrio. Esta parte del trofoblasto va a recibir el nombre de sinsitio trofoblasto. Y les doy la explicación en base en lo que dice aquí abajo. El trofoblasto se va a dividir en dos regiones. Una que se llamará citotrofoblasto, que es el trofoblasto original que aquí les estoy señalando. Este trofoblasto original es el trofoblasto que se formó, viene de la mórula, es el trofoblasto original del blastocisto, pero resulta que este trofoblasto original, este trofoblasto original, lo voy a volver a remarcar, empieza a dividirse, pero al dividirse, hace que el mismo, el trofoblasto, se separe en dos capas. Número uno, el citotrofoblasto, que es el que les señalé ahorita, que son las células originales, las que quedan en la periferia, vaya todas estas. Estas células tienen capacidad para reproducirse, pero hay una situación muy especial. Las células de este citotrofoblasto, se reproducen, pero se reproducen, y no forman más células del citotrofoblasto en este momento, sino que forman una capa nueva de células, estructural y funcionalmente diferentes, que reciben este nombre de cincitiotrofoblasto. Estas células del cincitiotrofoblasto, tienen estructura, decíamos, y fisiología diferente al trofoblasto original, porque estas células del cincitiotrofoblasto, son erosivas, es decir, comen, fagocitan, ingieren endometrio, se comen al endometrio, pero no nada más se comen al endometrio, sino que van a avanzar, como veremos en láminas progresivas, van a avanzar, y van a ir mordiendo capilares, van a ir mordiendo glándulas, para alimentar, a lo que va a ser la masa celular interna, que eventualmente se convertirá en embrión. Estas células del cincitiotrofoblasto, además de ser erosivas, tienen otras cualidades, cualidades u otras características, una de ellas es que, no tienen, no tienen capacidad reproductiva, es decir, las células del cincitiotrofoblasto, y aquí en adelante voy a decir cincitio, nada más, para, pues no hablar tanto, estas células del cincitio, no tienen capacidad reproductiva, y tampoco tienen membrana celular limitante, como no tienen membrana celular limitante, entonces sus citoplasmas, se mezclan, se unen unos con otros, como podemos ver aquí, únicamente vemos los núcleos, podemos ver núcleos, pero no vemos membranas celulares limitantes. Algo sumamente importante, es que a partir de este cincitiotrofoblasto, se formará la gonadotrofina coriónica humana, que ustedes saben que esta gonadotrofina coriónica humana, durante aproximadamente 20 semanas, le dará al cuerpo lúteo, estimulación para que, durante estas 20 semanas, siga produciendo estrógenos, y progesterona. Acuérdense que, el cuerpo lúteo, siguió produciendo estrógenos y progesterona, por acción de una hormona hipofisiaria, que se llamaba, o se llama LH, o hormona luteinizante, pero aproximadamente unos 10 días, después de la ovulación, ya la hipófisis deja de producir LH, y entonces el cuerpo lúteo, una de dos, o muere, si no hay embarazo, o continuará vivo, durante 20 semanas más, si hay embarazo, gracias a la producción, de esta gonadotrofina coriónica humana, y al continuar vivo, el cuerpo lúteo, se seguirán produciendo, estos estrógenos y progesterona, que son indispensables, para que el endometrio, permanezca, como se los digo yo a ustedes, en clase, apto, jugoso, amoroso, para recibir, al huevo. En esta diapositiva, que ayer habíamos, este modificado un poquito, que es, es la misma que, que vimos ahorita, pues nos comenta, que la masa celular interna, o embrioblasto, se va a dividir en dos regiones, una región superior, de células cúbicas, llamada epiblasto, y una inferior, de células planas, llamada hipoblasto, aquí, algo que quiero, olvídense de lo que ya está, rayado, algo que quiero, que noten ustedes, es, esta capita, por lo pronto, de células de color amarillo, que, se forma, aquí, voy a ir, un poquito más allá, estas células, de capitas, amarillas, o, esta capita de células amarillas, perdón, es el inicio, de la formación, de, el embrión, voy a, tratar, de ser, un poquito, más, explícito, si ustedes, me lo permiten,